Familia, primer evento web de Chaska La nueva personaje que se viene a Genshin Impact Chaska, pues primer evento web Donde te podrás hacer con protogemas y algunos materiales más Pero lo más importante aquí es que tenemos una cosa exclusiva El fondo de pantalla de Chaska ¿Y por qué es exclusivo? Pues porque después de que finalice este evento web No podrás conseguir el fondo de pantalla exclusiva de Chaska Ahí está Y si te preguntas de qué cojones va este evento web Pues básicamente de no hacer nada Solo tendrás que seleccionar un regalo para un mamá cucosaurio Que sí, que sí, un mamá cucosaurio Yo no sé qué cojones toman estos chinos para hacer estos eventos web Pero por favor, yo también lo quiero Así que escucha esto Y de primeras tenéis que saber que este evento web Estará disponible del 15 de noviembre al 21 de noviembre 6 días para darle un puto regalo a un dinosaurio, gente Y también tienes un requisito que debes de cumplir Y es tener el nivel 10 o superior de rango de aventura Que si no, no hay regalo para el cucosaurio Ni para ti Y dicho esto, y si eres jugador de consola Os va a llegar un mensaje al correo dentro del juego Como siempre pasa en los eventos web Así que bro, abre tu correo y escanea el código QR que tiene este mensaje Fácil y sencillo Ya que el evento lo tendrás que jugar en tu móvil O en tu patata o en tu ladrillo Yo que sé que tienes Y para los jugadores de PC Os dejo el link en la descripción de este vídeo Así que ya sabéis, entrar en ese link Y os llevará a la página oficial de este evento web No os voy a llevar a otro sitio Así que activar el volumen Tranquilidad, tranquilidad Si, estamos Estamos dentro del evento Pues chaval, lo que tienes que hacer Básicamente es nada Ya que en este evento te van a decir Lo que tienes que hacer Que es hacer clic primero en la tienda Y seleccionar el regalo que quieres para el cucosaurio Que en verdad da igual que selecciones Gente, al cucosaurio le van a gustar todas estas cosas Así que si, selecciona la que más odies Ahí está, muy bien Tendrás que ir al lugar ruidoso Y luego al lugar conocido O bueno, o si no, al revés ¿Esto para qué? Para poder desbloquear el último escenario Que como veis, no tienes que hacer una mierda Así que ya he escuchado los dos escenarios Ahora sí que sí Vamos a por el cucosaurio, gente Al escenario del lugar tranquilo Y como no, aquí tienes a la mamá cucosaurio Pues bro, le das su regalo Y ella te da 40 protogemas Y muchísimas cosas más Pero aparte de eso También te vas a hacer con el fondo exclusivo de Chaska Que en verdad no está nada mal, gente Ahí tienes un nuevo fondo de pantalla para tu PC Eh, sí Muy buenas tardes Muy bien, muy bien Pues familia, ya hemos completado el primer evento web de Chaska ¿Cómo? Haciendo nada Nada No has hecho nada Dos clics Dos clics Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact Y comparte esto con tus colegas Que seguro que no tienen ni idea De este evento web Y bro, te has hecho con 40 protogemas Haciendo nada Y además Una cosa exclusiva Que has conseguido Bro Comparte esto con tus colegas Por favor Compártelo Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!